A Marcos López juega sobre Galese, Galese sobre la mitad del campo, otra vez posicionado con Godín, Godín con Matías Viña, toca bien hacia el medio con Bentancur, Bentancur con Valverde, este es el hombre, quiere dársela para Gómez, se recupera la pelota en el fondo, muy bien con el anticipo, otra vez es para parte de Uruguay, toca Naitan, Nándase sobre el jugador Valverde, la tocan con Brian Rodríguez, juegan con Rodrigo Bentancur, el enganche de Rodrigo y es muy bueno, va a pasar vecino, pelota sobre Gómez, recupera la pelota Uruguay, tocan para Giorgio, mal remate, tiró gol, 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 uruguayo, Giorgio de Arracaeta, el hombre de Nuevo Berlín, lidera Uruguay con Rodrigo Bentancur con Valverde, la luchó en la media luna, le quedó al duende Giorgio de Arracaeta, el remate cruzado, al palo derecho de Pedro Galese del Perú, Uruguay lo empata rápido, antes de la media hora, ahora uno a uno, es más justo. Gracias por escucharme, Cocho, hoy pedía un gol de Arracaeta y apareció este gran jugador uruguayo que compite en Brasil y que muchos dicen cuándo va a aparecer con Uruguay, acá lo tenés, la acomodó con la derecha para rematar de izquierda y la clavó contra un palo, esto sí que es justo, porque Uruguay está jugando mucho mejor que Perú, de rebote, nos clavaron un gol, acá con calidad, Giorgio de Arracaeta, el sello de un talentoso que apareció con su dimensión, la dimensión que tiene en el fútbol de Brasil. Es el cuarto de Arracaeta con la Celeste. Vamos que vamos, el fútbol país.